No me dejes nunca, 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 amor de mis amores Que yo no soy nada, 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 amor, tú te vas Yo quiero estar siempre, 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 juntito a tu cariño No me importa nadie, 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 amor, si tú no estás Amor, 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 cuando te quiero Amor, 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 no me vayas a dejar Amor, 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 qué bonito cariño Amor, 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 es el que tú me das No me dejes nunca, 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 pedacito de mi alma Si es pecado amarte, tanto, tanto, que me castigue Dios Amor, 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 cuánto te quiero Amor, 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 no me vayas a dejar Amor, 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 qué bonito cariño Amor, 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 es el que tú me das No me dejes nunca, 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 pedacito de mi alma Si es pecado amarte, tanto, tanto, que me castigue Dios No me dejes nunca, 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 nunca